En torno a las 8 de la mañana se registraban dos explosiones en la terminal de salidas del aeropuerto internacional de Zaventem, que se encuentra a 11 kilómetros al noreste de Bruselas. Hora y media después, a las 9 y 25, otra fuerte explosión sacudía la estación de metro de Malbec, en el centro de la ciudad y en plena hora punta. Pues Bélgica ha elevado al máximo su nivel de alerta terrorista tras la cadena de atentados que en el aeropuerto han causado 14 muertos y al menos 50 heridos. Enviada especial Marisa Rodríguez Palop. Bueno, la última hora es que la policía está procediendo a detonar, o lo hará en los próximos minutos, un cinturón explosivo encontrado intacto esta mañana en el aeropuerto. Ahora mismo aquí la situación es de calma total, no hay ningún movimiento, no hay aviones que aterricen ni que despleguen de este aeropuerto, solo de vez en cuando escuchamos el sonido del helicóptero de la policía que nos sobrevuela. Sucedió alrededor de las 8 de la mañana en el hall de los viajes de salida, es decir, en la primera planta es una zona que está sometida a un control relativo porque ahí tienen acceso libre prácticamente todo el mundo. Como decimos, dos explosiones, un kamikaze siendo un lado y la otra explosión podría proceder de una maleta bomba. Los testigos dicen que antes escucharon gritos en árabe y algunos disparos. En esa zona hay unas cristaleras grandes que quedaron completamente destruidas, parte del techo se desplomó, esa es la razón también por la que ha habido un número tan grande de heridos. En cuanto a los pasajeros han sido evacuados a toda velocidad y desplazados a dos centros situados en los pueblos más cercanos. Una explosión primero y enseguida otra convierte en la terminal de salidas de Javentem en el escenario de una masacre. Revientan varios mostradores de facturación, muy concurridos poco antes de las 8 de la mañana, parte del techo se derrumba. Los cristales cayeron sobre nosotros, cuenta este viajero. Dicen que primero escucharon un tiro, luego un hombre diciendo algo en árabe y luego la explosión, muy fuerte. Este hombre escuchó ala es el más grande y luego cuenta todo ocurre muy rápido, su mujer perdida, personas escapando con los pies descalzos. La gente echa a correr por una terminal llena de humo. En medio de la confusión empiezan a evacuar el aeropuerto, piden a los pasajeros que dejen atrás el equipaje. Desde fuera la destrucción es evidente, las ventanas están aparentadas. Los primeros en salir describen escenas terribles. Todo devastado, muchos heridos, los cristales estallando a su paso, la desbandada general, la gente cayéndose y llorando, el infierno. Cuando vimos que la gente lloraba y corría hacia nosotros, nos dimos cuenta de que estábamos huyendo en la dirección correcta, relata esta turista. La gente se agolpa en las pistas, los que ya habían subido a sus aviones tienen que bajar, ya no despega ningún vuelo más. Cientos de personas se alejan a pie del aeropuerto escoltados por la policía. A otros se los llevan en autobuses. La Fiscalía confirma que ha sido un atentado y apunta a terroristas suicidas. El aeropuerto se llena de ambulancias y de fuerzas de seguridad. Difícil dar por asegurado el perímetro en un edificio lleno de maletas abandonadas. La prensa belga cuenta que han encontrado varias armas, un kalashnikov y un cinturón de explosivos que no llegó a estallar. Pasadas las 9 y cuarto de la mañana, otro kamikaze se hacía estallar por los aires en la estación de metro, situada en el centro de Bruselas, muy cerca de las instituciones europeas. Se ha matado a 20 personas y se ha herido a otras 106. A partir de ese momento todo el centro de Bruselas ha quedado completamente bloqueado. No funcionan los trenes, tampoco los autobuses. El metro nos dicen va a reabrir a partir de las 4 de la tarde. Algunos institutos han sido evacuados por petición también de los padres de los alumnos y se están anulando algunos eventos musicales y deportivos. La policía sabemos que ha detenido a una persona esta mañana en la Gartinor. Todavía no conocemos su identidad. Sabemos también que se siguen realizando registros en diferentes domicilios y el consejo a los ciudadanos todavía es que permanezcan en sus casas y que no salgan si no es estrictamente necesario. 9.25 de la mañana, Bélgica pendiente de lo que sucede en el aeropuerto internacional de Bruselas cuando otra explosión sacude al país, en el metro. El metro en movimiento, hemos sentido una explosión, de repente el metro ha parado, una nube de humo que ha llenado toda la estación en un momento. Pudimos abrir, romper una ventana y salir por la ventana. Muchos han acabado saliendo por las vías. Ha sido en la estación de Malbec que conecta el centro de la capital con el barrio europeo, a apenas tres minutos andando de las principales instituciones de la Unión. Es hora punta, el caos se extiende por toda la zona. No dejan de llegar ambulancias. Son muchos los heridos y el número de muertos va subiendo conforme pasan las horas. La policía despeja las calles e impide a la gente acercarse. La investigación apunta a que también aquí la explosión es un atentado suicida. La decisión inmediata es cerrar las principales estaciones del suburbano. Poco después queda bloqueado todo el transporte público de la ciudad. De las instituciones europeas no puede salir nadie. Las banderas comunitarias ondean ya a media asta. Los gobiernos de Bélgica y Francia actúan de manera coordinada. Son los países más golpeados por el terrorismo, particularmente desde los atentados del pasado 13 de noviembre. Recuerden, 130 personas asesinadas. Y a partir de hoy, en Bruselas hay 1.200 militares más desplegados por las calles. El primer ministro ha pedido calma y solidaridad para afrontar, ha dicho, esta situación extremadamente difícil. En París, el presidente Hollande ha reclamado que se luche contra el terrorismo a nivel europeo. En este momento de tragedia, en este momento negro para el país, quiero más que nunca realizar un llamamiento a cada uno de nosotros a mantener la calma, pero también a ser solidarios. La guerra contra el terrorismo se ha de librar en toda Europa con los medios necesarios, especialmente en materia de información. Tendremos que velar porque las decisiones se puedan implementar de forma efectiva.